¡Con la hora de los chavos! Déjame presentar la primera sección, ¿sí, Gloria? Está bien, comencemos con... ¡Los chocomentarios! Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Primer Gol Paso. Yo soy su amiga María Azul Rey y mi compañera, Mique del Bosque. ¿Qué tal? Les diré que hoy no está con nosotros nuestro queridísimo Walter Tianguis. Así es. Como hoy amaneció con un poco de flojera, salió a comprar el periódico para leernos los horóscopos, pero decidió irse de paseo. De cualquier forma, le enviaremos un saludo desde el estudio. Y ahora ha llegado el momento de presentar un reportaje que nos mandan de Puertita Informativa Azteca. En la ciudad de México, a veces podemos ver algunos pájaros. No son muchos, pero los que hay nos alegran el día. Por ejemplo, a mí me gustan los colibríes, porque son tan pequeñitos como muchos de los insectos. Sacan su alimento de las flores y mueven las alas a una velocidad increíble. Cuando veas uno, cuídalo y no lo lastimes, porque ya son menos pájaros. Informó para Puertita Informativa Azteca, Jacqueline, la reportera pequeñín. ¡Increíble! A continuación, los invitamos a ver... ¿De qué manera te olvido? ¡Hola, Mica! ¿Qué te pasó? ¿Qué sentimiento le pones a las noticias? Sí, ¿verdad? Decía yo que juntos veremos de qué manera un niño de ocho años es capaz de devorar en segundos balones, conejos, huevos y hasta osos. Así es, se come osos, balones y conejos, pero de chocolate. Y no se vayan, porque esto se pone bueno. Sí, porque más adelante veremos... Chistón. Un número musical. Bueno, amigos, los despedimos. Pásenla bien. Esto fue... ¡Primer Golpazo!